El Ministerio de Sanidad ha acordado con las comunidades autónomas que se prohíba fumar en la vía pública o al aire libre si no se puede guardar la distancia de dos metros de seguridad. Una medida ya aprobada la pasada semana por Galicia y Canarias y que ha generado controversia entre los ciudadanos. Algunos muestran resignación ante una prohibición que tiene el objetivo de seguir combatiendo al virus, mientras otros se muestran a favor de una medida que consideran necesaria. Es una medida que deberían haber impuesto desde el principio, no ahora así un poco como parche. Así, venga, vamos a ver si lo arreglamos ahora que se ha ido toda la porra. Lo reconozco y sobre todo en las terrazas y todo que a la hostelería le va a hacer mucho daño. Ya cuando quitaron la prohibición en los bares bajó mucho la venta, pues ahora si no se puede fumar en la calle, nada más que en las casas. Lo veo excesivo siempre y cuando lo que se apela es a la responsabilidad individual de cada uno y si cada uno sabe que tiene que mantener una distancia, siempre y cuando mantenga la distancia en la vía pública, pues se puede fumar. Aplaudida por las autoridades sanitarias para prevenir la diseminación de la COVID-19. Sin embargo, es una medida que afecta directamente al sector hostelero. Hay clientes que nada más venir te preguntan si se puede fumar y les dices que no y entonces se van. Económicamente afectado porque no hay venta. La gente empieza a ser un poco más considerable y empieza a tenerlo más en cuenta y la verdad es que de momento la gente con la que se lo hemos dicho no hemos tenido ningún problema. Variedad de opiniones entre la sociedad ante unas medidas que las regiones podrán ampliar si lo consideran necesario.